Radio 620 te acompaña. 10 pesos recibe Manuel de Cambio. Los guarden su bolsillo. Va por un café. La mesera le gusta. Deja esa moneda de propina. Ella la toma. Quiere un refresco. Va a la máquina. La moneda se atora. Llega Raúl, golpea la máquina. La moneda sale. Cae en un charco. Pieguito la recoge. Y decide hacer algo mejor. Gracias por donar. Sin importar de dónde venga, cada moneda cuenta y da vida a la Cruz Roja Mexicana. Colecta Nacional 2014. XENK Radio 620 Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Radio 620 presenta Encuentro Vital. El primer noticiario dedicado al sector salud. Conoce los últimos avances de la industria farmacéutica. Bienvenido a esta emisión. Se queda contigo, Raimundo González Cervantes. Encuentro Vital. Buenas tardes, soy Raimundo González Cervantes y te saludo en este jueves santo 17 de abril de 2014. Estos son los avances de lo que hoy tendremos para ti en este noticiero médico. México será sede de la Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Ética y Bioética. Instala la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, el Comité Organizador del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2014. Histórica granizada paraliza el tráfico en la carretera México-Toluca. Esto dejó sin movimiento durante muchas horas a miles de automovilistas que se quedaron varados. inician trasplantes de riñón con recursos del Seguro Popular. En información internacional, los diabéticos con cáncer tienen más riesgo de morir, revela un reciente estudio. Aunque no lo creas esto y más durante los próximos 30 minutos, esta tarde en Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México, naturalmente en Radio 620, estación piloto de la gran cadena raza. Continuamos. México será sede de dos eventos de talla mundial, como la décima cumbre global de Comisiones Nacionales de Ética-Bioética y el doceavo Congreso Mundial de Bioética, que se llevará a cabo del 22 al 28 de junio de este año. En su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Bioética, el doctor Manuel Ruiz de Chávez, anunció que ambos eventos reunirán a representantes de las instituciones de salud de más de 100 naciones de Europa, América del Norte, América Latina, Asia y África. No solamente es un orgullo ser el país sede, sino el hecho de que detrás de esa decisión hay un gran trabajo de la Comisión Nacional de Bioética. al igual que las instituciones de educación superior o asociaciones que tienen la vocación de profundizar en la bioética, como el Colegio de Bioética o la Academia Nacional Mexicana de Bioética, Anpundo Ruiz de Chávez. Voy ahora con el editorial. Si tomamos en cuenta que la bioética es la rama de la ética que norma el correcto comportamiento del ser humano frente a la vida, nos daremos cuenta de la enorme importancia que tiene esta cumbre y la de que México se accede. Lo valioso de la cumbre será que las resoluciones que ahí se adopten tengan conciencia del riesgo que para la humanidad representan algunas prácticas científicas como la clonación de seres, cualesquiera que sea la especie. Sí, sí, tengo en la línea al diputado Octavio Martínez Vázquez del Partido de la Revolución Democrática. Buenas tardes, diputado. Bueno, buenas tardes, Martínez Vargas. Un saludo al auditorio. Gracias. Vargas, entonces. Sí. Muy bien, diputado. ¿En qué le podemos servir? Pues nada, más quiero participarle sobre... Soy presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito del Congreso del Estado de México. Sí. Y me llama la atención la eventualidad del día de ayer que se desarrolló en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México respecto al enorme granizo. Y con más de 10 horas la gente varada, el autopista dejó de cobrar alrededor de las 5 de la mañana y les lograron pasar a esa hora, aún les cobraron. Y eso nos deja ver por la enorme carencia que tenemos en términos de una emergencia de esta naturaleza con respecto a los cambios climáticos. Sí, diputado. El periodo vacacional pues ha sido verdaderamente grave porque la gente se conduce a los alrededores de Toluca, a la ciudad de Morelia y Guadalajara incluso. Sí, diputado. Entonces, bueno, pues creo que nos hace falta una mayor coordinación con la Ciudad de México. Sí. Con los municipios y delegaciones conmobadas. Sí, diputado. Para particularmente esa autopista que es tan compleja que a diario vemos accidentes. Sí. Que se presentan eventualidades de tránsito y ahora con esta precipitación pues ha venido a agarrar mayormente. Entonces, pues es una elección para ambos gobiernos, el Estado y el de la Ciudad de México, para estar mejores preparados para estas eventualidades y a las autopistas concesionadas, por cierto, no tan económicas, son muy generosas. Sí. Nos hace falta mucho por hacer en términos de equiparlos, obligarlos a prestar servicios de auxilio con una mayor puntualidad. Oye, diputado, yo creo que quizá esté usted conmigo de acuerdo en que debemos retomar la cultura del ferrocarril en México, ¿no? Como que hay que hacer en hacer ese transporte para evitar que haya un tránsito tan intenso en las carreteras, ¿no? Que la gente use más los trenes. Ahora hay trenes muy rápidos que circulan a trescientos y tantos kilómetros por hora. Es correcto. Hay esfuerzos e iniciativas que se han enunciado con respecto a un tren que va a salir del municipio de Sinancantepec a la Ciudad de México y que atravesaría por la Ciudad de Toluca, por Ocoyoacac, por Lisma, Moro, Coajimalpec, que finalmente llegaría a observatorio. Ojalá que esto pueda acelerarse y que tengamos una política de transporte articulado más preciso, más tamanil que en los gobiernos metropolitanos, particularmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Hay esfuerzos exitosos que se han hecho en la ciudad y en el Estado de México respecto al Metribus y al Metrobús, a las líneas del metro que llegan al Estado de México. Pero se han, desde luego, ayudado para que se utilice menos transporte público y menos vehículos. Claro, pero ustedes como diputados tienen ese poder, digamos, de poder incidir en las altas esferas del gobierno para que se retome la construcción del ferrocarril que urge. Es correcto. Hemos ya asignado recursos para los proyectos ejecutivos en una primera etapa. Se han empezado los trabajos de licitación. Y bueno, pues esperamos que sea la realidad posible. Ahora queremos que sea transparente, público, abierto, que concursen las empresas nacionales e internacionales con mayor experiencia y que se puedan hacer el mejor servicio. Pues háganos llegar los avances, diputado, cuando tenga información de eso. Porque sí, es para la salud de la población vital el que podamos ir revirtiendo poco a poco el cambio climático. Y en México lo vamos a lograr en la medida de nuestras posibilidades, pues incrementando el uso del ferrocarril. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y de otras herramientas como es el transporte articulado, como el Metribus, Metrobús, Metro. Creo que nos pueden servir. Ahora hay, afortunadamente, todavía líneas de comunicación en buena parte del estado de México en lo que es a las líneas del ferrocarril. Pero son únicamente utilizadas para efectos de traslado de mercancía, traslado de algunos productos para poderlos llevar a la industria. Y creo que se debiza hacer un estudio minucioso para ver cómo se pueden hacer compatibles con transporte público en algunas líneas y en algunos horarios que esa infraestructura ya existe. Muy bien, diputado. Pues, ¿qué nos diría para concluir? Pues, ahora estamos ya en el marco de la Semana Santa. Hay un número de vacacionistas que se trasladan a los pueblos originarios, a las ciudades coloniales, a los pueblos con encanto, a los pueblos mágicos. Y el gobierno de la República está haciendo esfuerzos, pues, por estar ahora patrullando calles, pero pareciera que se están dejando de observar las principales carreteras de nuestro país. Y se debe de prestar mayor atención para el efecto de garantizar a los turistas, a las familias que salen, seguridad en su integridad, en sus bienes, y vigilar los precios que se dan en los restaurantes, en los hoteles, en los servicios turísticos, incluso en algunas gasolinerías en donde de repente empiezan a despachar no tan adecuadamente. Y Profeco, pues, debe de estar muy atento. Entonces, bueno, pues, un llamado a las autoridades federales de Profeco para que se le dé todas las garantías a los turistas y que están trasladándose en el Estado de México y en área metropolitana y en todo el centro del país. Pues, muchísimas gracias, diputado, por escuchar este noticiero médico y por comunicarse con nosotros. Pues, hola, mis saludos. Noticias Nacionales La Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, instaló el Comité Organizador del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2014, donde dijo que la labor del voluntariado nacional para apoyar a quienes menos tienen merece ser reconocida. Pues, vaya, que sí merece ser reconocida la labor de los voluntarios. Enfatizó que el Comité Organizador del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2014 tiene la tarea de elegir el jurado que calificará los trabajos que se presenten a concursar por este premio, el cual debe sujetarse al estricto proceso de selección que el premio amerita. Bien, déjame decirte que a partir de hoy nuestro compañero Alejandro César Vázquez comenzará a transmitir información del Estado de México relacionada, claro, con temas de salud. Y un tema que involucra mucho la salud es la granizada de ayer, que ya comentábamos con el diputado Octavio Martínez Vargas. Adelante, Alejandro, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Ramón González Cervantes. Pues, es un placer estar con ustedes. Ya tenemos mucho tiempo en los medios de comunicación, tanto en radio y televisión, pero que ahorita nos sumamos a este gran esfuerzo de encuentro vital. Y, pues, el amigo, ya le vamos a llamar, reportero amigo, Octavio Martínez Vargas, ya nos allanó la información, en donde 200 elementos, al menos de la Secretaría de Ciudad y Ciudadana, al filo de las 18 horas de este miércoles, pues, estuvieron coadyuvando las labores también con elementos vulcanos del Distrito Federal, asimismo de la Policía Federal. Hay que tener muy en cuenta, Raimundo González Cervantes, que esto es un estado de alerta para el Valle de México, para los municipios y también para algunas delegaciones de feñas, ya que también esas lluvias torrenciales afectaron municipios mexicanos como Tlanepant, Latizapán y Gustavo Amadero, en este caso, la demarcación. En tanto, nos había referido, precisamente, Erika Claudia Falcón, allá en Coyoacán, pues, lluvia también torrenciales, otra amiga radioescucha, a la que le mandamos un saludo. Por su parte, el comandante Gerardo López Arredondo, de Seguridad Pública Municipal de Catepec, reporta, sin novedad, nos permitimos, pues, hacer el recuento de los daños, este, Raimundo, en tanto el alcalde de Apasco, Daniel Parra Ángeles, también refiere, sí, novedad. Pero lo que ya quiero concluir esta crónica, este, Raimundo, que un bebé que también quedó varado, sin leche, en donde, gracias a las redes sociales y al enlace de los amigos del Universal, este, pues, se le pudo llevar, inclusive, un biberón, precisamente, y él estaba con su mamá en un Chevy plateado, muy cercano a lo que es la caseta. Es cuanto nuestra información, y muy buenas tardes, este, Raimundo González Cervantes. Muy bien, pues, que tengas excelente tarde, nos escuchamos mañana. Gracias. El pasado 28 de marzo se realizó el primer trasplante de riñón con recursos del Seguro Popular. Esto fue a un menor de 15 años de edad, en el centenario del Hospital Miguel Hidalgo, de Aguascalientes. El paciente, una persona de escasos recursos, afiliado al Seguro Popular, recibió el riñón de un donante fallecido, lo que le permitirá mejorar su calidad de vida y reintegrarse a sus actividades de manera normal. En 2011, el paciente ingresó a la lista de espera para trasplante renal de donador fallecido a través de este hospital Miguel Hidalgo, institución donde se le brindó tratamiento médico hasta que la evolución de la insuficiencia renal amérituó la terapia de hemodiálisis. Bueno, hay que recordar que los medicamentos para los trasplantes de riñones no son baratos, y el mantenimiento también es muy caro. Ojalá que el Seguro Popular también aporte estos recursos, porque, pues, como ya dijeron, es una gente de escasos recursos, y los medicamentos son caros, pues solamente iré ahí. No te vayas, voy en corte y regreso. Estás escuchando Encuentro Vital. En un momento regresamos. Rocío Villagarcía y Alejandro Madero te invitan al programa de las finanzas familiares. Dinero, llama dinero. Su seguridad, su salud y su futuro. Educación financiera en tiempos de crisis. Martes de la economía, 6 de la tarde. Sábados y domingos, 5 de la tarde. A través de esta emisora. Síguenos en www.finanzasfamiliares.net. Los trabajadores de la radio y la televisión realizaremos nuestro 26º Consejo Nacional Ordinario. Los días 23 y 24 de abril en la sede nacional de la CTM. Con la presencia y liderazgo del secretario general don Joaquín Gamboa Pazjoe. Será un evento de rendición de cuentas y de unidad sindical. Como también de defensa irrestricta de los derechos laborales. La contratación colectiva, la autonomía sindical y el derecho de huelga. Refrenderemos la defensa del Ipsi de Lincoln Abit. Pilares del movimiento obrero y el pueblo mexicano. Esther CTV, sindicato de vanguardia. Cambia tu vida cambiando tus pensamientos. Y para lograrlo ponemos a tu disposición discos de autosuperación musical. Donde sea que estés, con solo poner play, estarás generando cambios positivos en tu vida. Libera el estrés, eleva tu autoestima, aumenta tu creatividad y concentración. Ven y conoce los temas que tenemos para ti. Estamos en Durango 341, Colonia Roma. Radio 620 tiene para usted, su nueva colección de 5 discos compactos. La música que llegó para quedarse. Por tan solo, 190 pesos. Sí, escuchó bien. 5 discos compactos, conciende los mejores temas del catálogo de oro de Radio 620. Por tan solo, 190 pesos. De venta en Durango 341, Colonia Roma. De lunes a viernes de 10 a 7, y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Es natural que con el tiempo, los billetes se dañen o se deterioren. Pero rayar, pintar y escribir en tus billetes, los maltrata. Y puede hacer que pierdan su valor. Cuando los billetes tienen frases o dibujos con mensajes de carácter político, religioso o comercial, pierden su valor. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. No los rayes. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten. El servicio es para todos y es gratuito. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Si tienes una pequeña o mediana empresa y quieres ser proveedor del gobierno de la república, esta es tu oportunidad. Asiste del 12 al 14 de mayo a Expo Compras de Gobierno y conoce todas las adquisiciones que el gobierno de la república hará en 2014. Tu pyme también puede venderle al gobierno. Regístrate en comprasdegobierno.gov.mx La Secretaría de Economía te invita a convertirte en proveedor del gobierno de la república. Encuentro vital. Continuamos. Ya está en la línea Rubén Esaud con su sección Enfoque Vital. Adelante Rubén, buenas tardes. Rubén, buenas tardes. Sí, bueno, bueno. Sí, gracias. Sí, gracias. Ah, perfecto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de que los niños ya pueden presentar denuncias por maltrato. Porque entró en vigor el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a los procedimientos de comunicación. Con esto se permitirá a las niñas y a los niños presentar denuncias por la vulneración de sus derechos previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño, precisamente. Lo importante de este protocolo es que proporciona facilidades para que los niños presenten denuncias, además del protocolo que protege a los niños que se encuentran en conflictos armados y el relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en exhibición de pornografía. Con esto se está protegiendo a la salud física y mental de los niños, así como salvaguardando sus derechos y garantías. Gracias, amigos Radio Escuchas. Habló para ustedes Rubén Esaudo Campo. Crudo lo que comenta Rubén Esaudo, de veras, es un problema tremendo. Bueno, continuamos. La labor de la Cruz Roja Mexicana en la ayuda humanitaria le ha valido la confianza de las instituciones, de las personas que han recibido sus servicios y de la población en general, aseguró la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, al dar inicio a la colecta anual 2014 entre los trabajadores de esta dependencia. Resaltó que la Cruz Roja Mexicana ha sido pieza clave para afrontar con gran interés los desastres naturales y accidentes, por lo que nos corresponde retribuir con nuestras aportaciones voluntarias el gran beneficio que esta centenaria institución ha brindado a muchas generaciones de mexicanos. Recordó que los 42.000 voluntarios que hay en la Cruz Roja Mexicana son su gran fortaleza por todo el trabajo que desarrollan, tanto en atenciones hospitalarias de urgencias, así como de desastres. El diputado César Daniel González Madruga dio a conocer que la iniciativa de reformas a las leyes de salud y de salud mental, ambas del Distrito Federal, para establecer el concepto y atención a la salud emocional se aprobará durante el presente periodo de sesiones, debido a que existe el compromiso del Secretario de Salud del DF, Armando Agüed, afirmó el diputado del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa. Se acordó que habrá un cronograma los días lunes, martes y miércoles para que la próxima semana se pueda tener un producto legislativo terminado y que puedan los diputados estar en condiciones de que se apruebe antes del 30 de abril. Este es lo que dice González Madruga. Mercedes Juan López, Secretario de Salud Federal, dio a conocer que el programa de trabajo para los próximos cinco años, 2014-2019, del nuevo director del Instituto Nacional de Perinatología, Jorge Arturo Cardona Pérez, plantea seis objetivos. Incremento de la calidad de la prestación médica, seguridad del paciente, investigación y educación de ciencias de la salud, gerencia hospitalaria, así como continuidad del proyecto de regionalización de los servicios de salud perinatal. Ante la comunidad médica y trabajadores del INPER, la doctora Mercedes Juan enfatizó que los Institutos Nacionales de Salud son pieza clave para el sistema de salud al desarrollar tareas fundamentales como investigación científica, formación de recursos humanos y atención médica de alta especialidad. Indicó que con el cambio de director, el Instituto inicia una nueva era en el desarrollo de programas y acciones, a la vez que concluirá los proyectos iniciados como es el modelo integral de atención extramuros, denominado hacia una mejor generación de mexicanos. Comunicadores del Valle de México festejaron el pasado sábado el Día del Periodista Mexiquense, esto en el marco del 202 aniversario de la aparición del primer periódico insurgente El Ilustrador Nacional, donde destacados comunicadores fueron reconocidos por su trabajo con un busto de José María Cos y Pérez, hombre ilustre que defendió el derecho a la libertad de expresión durante la independencia de México. En dicho evento estuvo presente el director general de Televisión Educativa, el doctor Fausto Alzati Araíza. Para evitar la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas, el diputado Vidal Llerenas Morales presentará una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Distrito Federal que contempla, entre otras cosas, tipificar como delito la adulteración de bebidas así como la destrucción de botellas vacías. La propuesta incluye incorporar los términos de adulteración, falsificación, alteración y contaminación de bebidas alcohólicas en la Ley de Salud del Distrito Federal reconocer la obligación de verificar y hacer control sanitario de los establecimientos que expendan o suministren bebidas alcohólicas. Asimismo, se propone aplicar el procedimiento de extinción de dominio cuando se acredite el hecho ilícito en el caso de delitos contra la salud en su modalidad de adulteración de bebidas alcohólicas y considerar como causal de clausura permanente para los establecimientos mercantiles la no destrucción de las botellas vacías de vinos y licores y la falta de contenedores para este fin. Los pacientes diabéticos a los cuales se les diagnostica algún tipo de cáncer tienen más probabilidades de morir que los que no tienen diabetes y el riesgo es especialmente alto para los que tienen diabetes tipo 2. El riesgo es esto, pues hay que tomarlo en cuenta que estos riesgos pueden dar desde la pre-diabetes, hay que cuidarse mucho, mucho los niveles de azúcar, es importantísimo para evitar complicaciones. El riesgo de muerte de los pacientes con cáncer y la diabetes preexistente es mayor en relación con los pacientes no diabéticos para todos los tipos de cáncer combinados y para la mayoría de los sitios de cáncer individuales precisa la autora del estudio, Cristina Rang, de la Universidad de Copenhague y el Centro de Diabetes Steno de Dinamarca. El estudio añade que el asma a la lista de desventajas de haber nacido demasiado pronto los niños que nacieron prematuros parecen estar en mayor riesgo de asma y trastorno de sibilancias de acuerdo con la revisión efectuada por los científicos. En el caso del asma, el doctor Aziz Sheik del Hospital Brigham and Women de Boston, Massachusetts analizaron 30 estudios que se centraron en los vínculos entre el nacimiento prematuro y el asma. Es decir, el organismo humano es un ser perfecto y las señales de advertencia vienen de todos lados, desde la misma boca y los pacientes diabéticos son quienes deben tener especial cuidado en los síntomas porque son los primeros que sufren las consecuencias. Por hoy fue todo, yo soy Raimundo González Cervantes en la producción me acompañó Roberto Chacón y en los controles Juan Carlos Pineda. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde en Punto aquí en Radio C20, estación piloto de la gran cadena Raza. Buenas tardes, buen provecho. Radio C20 presentó Encuentro Vital Información para su salud Gracias a ti, el proyecto Cordero Oliva va arriba en las encuestas por más de 15 puntos. Arcopen Milenio, Parametría, Varela, Covarrubias y asociados. Este 18 de mayo vota por la unidad y el cambio para ganar. Vota Ernesto Cordero. Radio 620 tiene para usted su nueva colección de 5 discos compactos la música que llegó para quedarse. Por tan solo 190 pesos. Sí, escuchó bien. 5 discos compactos concienden los mejores temas del catálogo de oro de Radio 620. Por tan solo 190 pesos. De venta en Durango 341, Colonia Roma. De lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Conectate a tus derechos sociales en la Cámara de Diputados. Pensamos en ti y creamos un micrositio de la Comisión Especial de Programas Sociales donde podrás accesar, consultar e informarte acerca de todos los programas sociales de todas las dependencias del gobierno federal. Donde podrás ubicar el apoyo que necesitas. Ingresa a www.sims.diputados.pro.mx Hay una solución a tu necesidad. Mantente en contacto. Diputados, 62ª Legislatura. 30 de abril, Día del Niño. Desde Radio 620, deseamos muchas felicidades a todos los niños de México. XNK, transmitiendo desde Durango 341. Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Y ahora presentamos... El catálogo de oro de la música de Radio 620. Una audición con lo más representativo del tesoro musical de esta emisora. Para que usted forme sus colecciones de discos compactos con lo mejor de... La música que llegó para quedarse. La música que llegó para quedarse. Gracias por ver el video.